Nos vamos al consultorio de la Clínica Suizoamericana del Dr. Suárez con Ana Laura Díaz, que ella es bióloga y nos cuenta cómo se criopreservan los ovocitos. Estamos en el laboratorio de la Clínica Suizoamericana donde realizamos la técnica de criopreservación de ovocitos. Las mujeres tenemos una gran desventaja frente a los hombres porque tenemos el reloj biológico que va decayendo. A partir de los 32, 33 años, nuestra reserva ovárica empieza a caer. Entonces, si nosotros nos adelantamos y criopreservamos ovocitos, estos ovocitos que vamos a utilizar cercanos a los 40 van a tener la edad de 32 o 33 años cuando nosotros los criopreservamos. La técnica utilizada hoy en día es la vitrificación de ovocitos, tanto para embriones como ovocitos es vitrificación, la cual usa medios criopretectores. Nosotros en 15 minutos hoy en día podemos congelar embriones o ovocitos. Nos lleva únicamente 15 minutos. Esta técnica es distinta a la que se utilizaba antes, que era la técnica de congelamiento lento. Esa técnica tenía menos tasa de supervivencia, llevaba más tiempo y trabajo. Estos ovocitos pueden permanecer criopreservados el tiempo que la persona desea. O sea, puede congelarlos hoy y utilizarlos en 10, 15 años. De hecho, el año pasado en Estados Unidos nacieron niños de embriones que fueron congelados hace 30 años. O sea, unos embriones que tenían más de 30 años. Esta técnica es importante para las pacientes oncológicas que quieren preservar su fertilidad. Es importante que estas pacientes preserven su fertilidad antes de iniciar un tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Hoy en día, el Fondo Nacional de Recursos cubre la criopreservación de ovocitos para las pacientes oncológicas. Esto es como lo último que el Fondo Nacional de Recursos sumó al tratamiento que financia. Si bien los hombres no tienen el problema de arreglos biológicos, cuando se les presenta un problema oncológico, deben preservar también su fertilidad. Si bien para los hombres la toma de muestra es muy sencilla, el proceso de criopreservación es similar al de la mujer. Quedan almacenados en los tanques de nitrógeno y también puede quedar criopreservado por mucho tiempo. Por suerte, la medicina ha avanzado mucho en esta área y permite a las parejas ser padres cuando ellas deselen.